Hola amantes de la cocina, les traigo una cazuela de pollo. Comenzaremos sellando las presas de pollo en una olla con aceite caliente. Una vez dorados, lo retiraremos y sudaremos ajo y cebolla. Agregaremos sal, pimienta y un poco de orégano. Apagaremos con vino blanco, cerveza o agua. Y desglazaremos hasta retirar todos los jugos caramelizados del fondo de la olla. Agregaremos una pizca de merquén y volveremos a colocar las presas de pollo. Agregaremos zanahorias y pimientos en bastones. Luego unos trozos de zapallo y papas peladas. Cubriremos con agua o caldo de pollo y cocinaremos. Iremos espumando la sopa para retirarla sin purezas. Cuando hayan pasado unos 20 o 30 minutos, agregaremos choclo en trozos. Cuando el zapallo esté cocido, lo retiraremos. Haremos lo mismo con las papas y el choclo. Agregaremos prototos verdes y media taza de arroz. Y agregaremos opcionalmente espinaca, acelga o repollo. Una vez que el arroz esté cocido, montaremos en un plato hondo papa, zapallo, choclo, uno o dos trozos de pollo. Y agregaremos las verduritas y el arroz. Finalmente terminaremos con todo el caldo que ustedes quieran y agregaremos un poquito de perejil picado. Por favor dale like y compártela con tus amigos.